A mí me gusta contarlo como un viaje. Ha sido más bien un interrail, ha sido unos tres años y medio, cerca de los cuatro años, donde en primer lugar me voy a Estados Unidos y estoy allí durante un año largo, investigando y trabajando con compañeros que conocí allí. Después regreso y a la vuelta de regreso me encuentro que la situación en España no es la más apta para poder conseguir financiación de cara a seguir investigando y viajo de nuevo a Francia. Ahí estuve el resto de la tesis prácticamente hasta que regresé de cara a preparar la documentación, presentarla y terminar con el doctorado. Lo que nosotros fuimos capaces de hacer es que, una vez desarrollada una aplicación, poder probarla en una amplia variedad de dispositivos, de tal forma que la aplicación se garantizara que funcionara para la mayor parte de personas. La informática empieza a estar en casi todos los sitios, desde que nos despertamos con la alarma del móvil, después nos montamos en el autobús, que también tiene sistemas informáticos, o en el coche. Incluso recientemente algunos estudios que han conseguido introducir imágenes dentro de células. El software está ya llegando a un punto en el que no podemos escapar de él. Siempre está el miedo de que no seamos capaces de controlar correctamente la tecnología, o que no funcione como nosotros esperamos. Ahí estamos los ingenieros software para intentar que eso no suceda.